Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yenna, la chica que te va a ayudar a solucionar el problema. Espero te encuentres bien y quédate porque en este video te daré la información exacta que tanto necesitas para solucionar todos los males de tu carro o tu automóvil. Estaba de lo más tranquilo el día de trabajo y llegó un cliente para solucionar un problema de alarma. Y esta persona nos comunicó que al momento de activar la alarma de su Kia Rio año 2018, no suena y que solo se encienden las luces y los seguros, pero no pasa más nada. Yo entiendo que este problema parece complicado, pero no es así. Discúlpenme que no grabé el video haciendo el procedimiento, pero de igual manera te lo explicaré por acá. Ya que este procedimiento es muy fácil de hacer para activar el sonido de la alarma de este Kia Rio. Lo primero que debes hacer es mantener presionado por 6 segundos un botón que dice Valet Parking. Este se encuentra ubicado debajo del volante, por la parte inferior de los fusibles para ser más exactos. Segundo, asegúrate que la luz se apague. Tercero, cuando esta luz se encuentra apagada, pulsa el botón de pánico que se encuentra en el control y lo haces por 3 segundos. Luego de hacer eso, presiona el botón de la maletera. En algunos países se le dice cajuela. Cuando hayas realizado este procedimiento correctamente, se va a encender la luz de LED y escucharás la alarma. Algo importante a tomar en cuenta es que todo esto lo debes realizar con el switch de la llave abierta o pasado. Lo que voy a decir siempre lo expreso en todos los videos para que no queden dudas. Estoy segura que algunas personas dirán por qué en cada video yo les cuento lo que nos dice el cliente. Esto se hace para que a partir de lo que el cliente nos comunique, podamos buscar las soluciones lo más rápido posible, ya que cada carro es un mundo diferente y solución diferente. Bueno amigos, espero hayan podido resolver sus dudas. Si en dado caso necesitas alguna información con respecto a tu vehículo, me lo puedes dejar saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si en dado caso no sé cómo solucionar ese problema, quiero que sepas que cuento con fuentes confiables que te pueden ayudar a aclarar tus dudas. Espero que compartas este video para que me ayudes a mí con este tipo de información que sé que será de gran ayuda para muchas personas. Deseo que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en que te encuentres viendo este video. Y recuerda que te estaré esperando en mi próximo video. Chao. Te recomiendo este video y este video que a partir de ahora te ayudará con tu vehículo. ¡Suscríbete al canal!